Sobre después, ahora sí viejas brujas se les emborrachó el chamuco Al estilo de sus camaradas los sementales por aquí esta noche Carles de compa Moncho Yo tengo una vida y yo quiero vivirla Hoy quiero enfiestarme, no quiero llevar de nadie Un suspiro al viento, me vienen recuerdos Cuando de muy plebe ella pintaba pa' buen gallo Como de costumbre se escucha una voz Dice muy contento, está la canto yo Ahora sí viejas brujas el chamuco se emborrachó Hoy hoy se en la escuela le brincan los gringos De arriba pa' abajo hasta que salió el colmillo De ramas que a lo grande hice mil negocios Muchos cueros de ranas piloteando a mis socios De perfil muy bajo, calma en el archivo La gente encubierta que te infiltra en mi camino Como siendo tan grande paso desapercibido No me aguantaron el modo, me regresé a mi tierra En donde las luces se divisan como estrellas Que suenen sementales a pistear con norteños Que vengan guitarras y con esa amanecemos Estapen cerveza, que traigan más vino Chacaleño tintado, no se despreció un amigo Aguanten cabrones, se querían llevar conmigo Le agradezco a la vida todo lo que me ha dado Por las buenas raíces que mis padres me dejaron Por la misma vereda caminarán mis hijos Mi más grande tesoro que entre todos los elijo La humildad va primero, no hacer diferencias Son las enseñanzas que les dejo como herencia Caminen de frente y nunca bajen la cabeza Para mis amigos, aquí está mi mano Chicos impoderosos en mi mesa se han cantado Aquí no importa el peso, no importan riquezas Ser gente entre la gente y sin conocerlo pesa Pero bajo el oro lo que brilla es el cobre Le damos un consejo y que se pinte de colores Porque quien te rodea es la clase que corresponde Cuando me pongo serio, todos a mi estilo Y marcan el negocio ser sereno y tranquilo Así mantengo el trote, cálmado y tupido Porque los que corren se los caen por el camino Así son mis cuentas a lo que he recorrido Soy terno por viejo, no por diablo haber nacido Les doy el consejo a como nos da el primo Y a caldrucas Y a caldrucas Esa es son más así